We are the ones we've waited for, we are here for the earth, and for nature, we are here for the earth. Somos aquellos que esperamos, aquí estamos, por la tierra, y por la naturaleza, aquí estamos, por la tierra. We are the ones we've waited for, we are here for the earth, and for nature, we are here for the earth. Somos aquellos que esperamos, aquí estamos, por la tierra, y por la naturaleza, aquí estamos, por la tierra. Go down to the river, and lean upon the ground, go down to the river to tell. Al río, bájate, y en el suelo apóyate, hoy baja el río, ven. Take some red, yellow, and black and white beans, and throw them on the ground to pray. Toma jubias amarillas, hojas negas y banquillas, y lanzalas al suelo para rezar. Go down to the river, and spit upon the ground, and give back to earth what you gave. Al río, bájate, y al suelo es un peleé. Devuélvele a la tierra lo que te dio. The only thing that's really ours is in our inning. Lo único que es nuestro de verdad, en nuestra divestad. Cali, iliga, indigenous ways can help us learn to stay. Cali, iliga, la suave y tu sía en ti, que ya nos va, para aprender. Cali, iliga, osada, cali, iliga, osada, cali, iliga, osada, cali, iliga, osada. We are grateful, we are grateful to the earth for our life as it is. Damos gracias, damos gracias a la tierra, nuestra vida es como es. Burn some sage, leave some air, sing some heart-centered prayer. Give back to earth what she came. Quema sabia, déjatelo, canta un reto del corazón. Encuélvele a la tierra lo que te dio. Take some bread, take some yellow, take some black and white beans on. Throw them on the ground to pray. Toma murias, amarillas, rojas, negras y vandillas. Y lanza las al suelo para rezar. Cali, iliga, osada, cali, iliga, osada, cali, iliga, osada. We are grateful, we are grateful to the earth for our life as it is. Damos gracias, damos gracias a la tierra, nuestra vida es como es. We are the ones we've waited for. We are here for the earth and for nature. We are here for the earth. Somos aquellos que esperamos. Aquí estamos por la tierra y por la naturaleza. Aquí estamos por la tierra. Aquí estamos por la tierra. Aquí estamos por la tierra. Gracias.